¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se llama esto? Caraván. ¿Caraván? ¿De qué? ¿De caravana? No lo sé. ¿Caravana para qué vamos a coger todo cuando nos abren las puertas, verás? De Duke Ellington. Caraván. A ver, no me has de ahora donde sea tiempo de llegar. Bueno, que está la mañana ya sevillanita, rumba y todo, que mañana empieza la feria de Sevilla, ¿eh? Mañana ya. Sí, hasta el otro domingo, eso es lo que es. Vamos. ¡Ah! 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 ¡Viva la ruedad! Y vámonos para la feria que empieza mañana. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva la ruedad! ¡Viva la ruedad! Gracias.